Si me eras tu amor, yo seré feliz y también lo serás tú Pienso un poco en mí, no me hagas sufrir, que sin ti yo moriré Oh no, no, no me dejes así, tú tienes por dar Oh no, no, ¿qué será de mí si no es tu realidad? Ya no sé qué hacer, pienso mucho en ti, solo me falta tu amor Me quieres también, yo lo sé muy bien, solo quieres que subrayó Oh no, 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 ¿qué será de mí si no es realidad? Oh no, no, no me dejes así, tú tienes por dar Si me das tu amor, yo seré feliz y también lo serás tú Pienso un poco en mí, no me hagas sufrir, que sin ti yo moriré Oh no, no, no me dejes así, tú tienes por dar No, 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 ¿qué será de mí si no es realidad? ¿qué? No, 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 no le das